Gracias, Faustino. Buenas noches. Bueno, este operativo está fuerte, aquí en Moca, aquí se van pariendo en todos los llanos, casi, aquí en el pueblo de Moca, en la agricultura, va a recoger esto. Con el coronel, esto está fuerte, está fuerte, el coronel está fuerte en esto. Este operativo, mira, no es uno que no es un operativo como este coronel, están fuertes, fuertes. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora damos paso a nuestro compañero Miguel Montilla a la provincia de Duarte. Buenas noches. Buenas noches.